Dios te bendiga, soy el Pastor Miguel Canales y para mí es una bendición invitarte a Operación Dunamis 7, sábado 12 de noviembre en el 14214 de la North Nebraska Avenue. Estará con nosotros el adorador Juniel Sánchez, la adoradora Dianet Méndez, la adoradora Adriella Díaz, Revelation Worship y este servidor trayendo una palabra de unidad y de avivamiento para este tiempo. Te espero el sábado 12 de noviembre en Operación Dunamis 7. Adórale, ya viene el Rey. ¡Gracias!